Música Sí, ya lo hablamos, sabemos que fuera de casa nos está costando un poco, encima hace juntas que el campo más pequeño, más reducido del grupo, un rival que lleva dos victorias seguidas, que lleva buenos resultados los últimos, y sabiendo de la dificultad del contexto de lo que vamos a encontrar el domingo, pero eso lo tenemos que dejar un poco aparte, estamos positivos, el resultado del domingo vino muy bien, anímicamente, de confianza, de fuerza, el equipo lo ha visto muy bien esta semana, y con ganas de ir allí y ganar, con ganas de ganar, de tener los tres puntos, sabiendo la importancia de que después se para la liga una semana, sabiendo que hay mucho enfrentamiento directo, y estos tres puntos nos darían un plus más, nos harían más fuertes en la zona playoff, y con muchas ganas de llegar domingo, sabiendo de la dificultad y del partido tan difícil, tan trabajado que tenemos que hacer para ganar. La dimensión en el campo, ¿te hace cambiar algo en el plan de bien? Hombre, te hace... Sí, te hace... Nosotros hemos mantenido fuera de casa, en campos reducidos, es para artificiar nuestro estilo, pero es verdad que es imposible, es mucho... Ese nivel que tenemos en Chapin, tanto tiempo, es muy difícil, por las dimensiones, por el césped, por el rival, por todo. Pero vamos, vamos convencidos, no tenemos excusas, lo he dicho los jugadores, no hay excusas, sabemos lo que vamos a encontrar, hemos visto dónde, le hemos enseñado visualmente dónde vamos a jugar, contra quién vamos a jugar, hemos trabajado muy bien la semana, y tenemos que saber que tenemos que ir con el monotrabajo, que tenemos que ir a todas, y ese plus, esa motivación, que a veces nos ha faltado, pues tenerla, porque, como te he dicho, serían tres puntos muy, muy, muy vitales para nosotros. ¿A quién ha hablado con la espera de decir que hay que mejorar su altura de casa? Lo sabemos, y la escucha de la rueda de prensa de Parejo después del partido lo dice, y ellos lo ponen todo, yo estoy el día a día con ellos, ante el partido después, es la misma gana, pero es verdad que dificulta nuestro juego, nuestra forma de ver fútbol, de plantear los partidos, no dificulta ese contexto, pero no hay excusa, y saben que tenemos que ir el domingo a muerte, y a por ellos, y con toda la humildad posible, pero no hay excusa, y creo que es un buen campo para quitarnos esas pinas de ese reto de ganar en esos campos. ¿Dónde está el peligro del Jerenas? Pues el peligro del Jerenas, para mí me parece un buen equipo, ya aquí le ganamos 1-0, y me dio buenas sensaciones, ha hecho un cambio de entrenador que creo que ha mejorado, lleva una dinámica positiva, dos victorias seguidas, tienen buenos jugadores, así que creo que es un equipo completo, en el que nos va a dificultar mucho el partido, pero bueno, yo creo mucho en mi equipo, si estamos bien, el partido largo y duro se va a hacer a ellos, y en eso estamos. ¿El momento de confianza del Jerenas, en esta seguida por fin de la Mejana, entre ellos, parece que van a estar ahí en el equipo primero? Sí, veo el equipo esa alegría positiva, es lo que hemos querido cambiar un poco, cuando está aquí dentro, en mi lado, los jugadores, es más difícil lo que se ve muchas veces fuera, y el mensaje que dimos después de Ayamonte, sabiendo del empate, nos fuimos todos muy jodidos, que tenemos que ser un poquito más positivos entre nosotros, tenemos que darnos energía positiva, que muchas veces el de al lado mío si está positivo, o si tiene ese interés, muchas veces entre uno y otro nos vamos involucrando, entonces hemos intentado mandar ese mensaje, que el día de Lucena, el domingo, que disfrutemos y que cada acción positiva que hagamos, que la celebremos como si fuese la última jugada, y creo que el otro día nos vino muy bien, que envía el equipo muy positivo, con muchas ganas, y hay que mantenerlo para el domingo en Gerena. Sí, nosotros tenemos un buen ambiente, yo no puedo quejar el vestuario, es un vestuario fenomenal, no me han dado problemas, pequeños detalles, que es normal, chicos jóvenes en algún momento, pero tienen buen vestuario, creo que en ese aspecto, el cuerpo técnico hemos trabajado mucho, yo prefiero un buen vestuario que buenos jugadores, y en ese aspecto estoy muy contento, después hemos tenido los pequeños problemillas que hemos tenido durante el año, que son muchos meses y con chicos jóvenes, pero en ese aspecto estamos muy contentos porque vemos mucha unión, mucha unión, y los momentos difíciles se han juntado y han hecho una piña, y en ese aspecto estamos muy contentos, tanto en el día a día, como en el entrenamiento, como en el vestuario, estamos muy contentos. Bueno, los jugadores ya hace alguna semana me comentaron que tenían esa idea en la cabeza y creíamos que esta semana era la ideal, creían, y me lo propusieron, me pareció perfecto, salió por parte de ellos, que querían ayudar a ese plus, a la afición, sabiendo la importancia del partido, del campo, y quisimos dar un paso adelante, quisimos dar un paso adelante, y todos lo hemos acompañado, y ha sido un gesto muy bueno por parte de ellos, sabiendo del reto del domingo y enchufando a la gente, y si encima eso ha causado, que varias, me he enterado ahora después del entrenamiento que hay otro grupo de personas que han hecho posible, otro tubumán, dar las gracias a Alvariza Motor, con Suzuki, que es el coche que nos patrocina, a Bala Rotonda, a ese socio anónimo que siempre ayuda al club, y bueno, a una de las candidaturas también, fue detrás nuestra, y nada, agradecer lo posible de eso, porque es muy importante, encontrarnos hierro paus es importante, a ver si, queda poco tiempo, a ver si, si se animan otras personas, porque lo que queremos hacer es algo positivo, no tenemos ningún interés, el único interés, llevar a la masiva de personas nuestra, para sentirnos arropados, y que los jugadores estén a gusto, que se sientan en casa, porque son tres puntos muy, muy, muy importantes, por muchas cosas, se enfrentan muchos rivales, muchos rivales de la zona, entre ellos, después de este partido, una semana de vacaciones, 15 días para competir otra vez, y irnos estos 15 días con, con un sabor dulce, y si entra en nuestra afición, pues mucho mejor. Sí, sí, dos partidos que, que marcan, que marcan, pero pensamos partido a partido, sabiendo de importancia, por eso, el equipo da ese paso adelante, de, 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 de poner un autobús, para la afición, hemos logrado un poco también, que otras personas se sumen, y, y muy contentos, la verdad que, muy contentos, la gente siempre está con nosotros, rápidamente los autobuses se llenaron, y, necesitamos mucha energía positiva, mucha energía positiva, aquí, cuando ganamos muchas veces, el rival es muy malo, cuando ganamos, que si de fuera de casa, no, no estamos dando el mismo rendimiento, que es real, que es real, eso sí, sí que es real, pero tenemos que ser positivos, y tener, que hay nueve partidos de liga, y tenemos que ir todos a una, todos en el mismo camino, queda poco, y, y tenemos que ir partido a partido, pero si estamos todos juntos, y positivos, muy positivos, vamos a estar cerca del objetivo, que, que la idea de todos.